Hola a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal El día les traigo un nuevo video acerca de como minar Electronium con nuestro celular De una manera bastante fácil De una manera alternativa a lo que se solucionan los diferentes problemas que han existido con la aplicación de móviles Entonces esta forma alternativa encontré y funciona bastante bien Básicamente lo que tenemos que hacer es descargarnos Miner Una aplicación que está de manera gratuita en la Play Store Se la pueden ir a buscar, ahí estará apareciendo en pantalla el logotipo para que vayan y la busquen Es gratuita, así que no hay problema Una vez que ya se la descarguen, la abran, ahora si vamos a empezar a configurar el minero Pool URL, los pools te los voy a dejar en la descripción para que veas el de tu región Lo pongas de manera correspondiente, seleccionas tu pool y lo pones ahí Aquí lo pegarías En user vamos a poner lo que sería nuestro monedero de ETN Nuestro monedero de Electronium Ese que te dan en la página oficial, ese que descargas, ese de papel, el de PDF Ese lo vas a pegar, no vas a pegar de criptopía Ese no, ese no sirve Tus ETN se van a perder si los pones en criptopía Tienes que poner el wallet de papel, el del PDF En password vamos a poner cualquier cosa, podemos poner por ejemplo una X sin ningún problema En algoritmo vas a poner este que está aquí, vas a buscar el kryptonite Con este algoritmo se mina Electronium, kryptonite Trits, vas a poner los núcleos que quieras que trabajen de tu celular Yo por ejemplo tengo el máximo de 4, pues pondría 4 En prioridad básicamente es cuánta importancia le vas a dar a la aplicación Si le quieres dedicar todos los recursos de tu celular a la aplicación, a que mine Pues básicamente lo vas a poner en High o Highgest Pero hay que hacer inciso Si pones estas configuraciones de High o Highgest Puede que tu celular o se caliente mucho O la batería se va a quedar muy rápido, etc Así que lo pueden poner en Medium, High o con lo que ustedes desean Pueden ustedes probar Eso varía de cada celular, mi celular por ejemplo en High y Highgest apenas se calienta Pero lo he probado en otro celular Y por ejemplo así se calienta un poco más Esto varía, depende de cada dispositivo Así que puedes probar las configuraciones de prioridad Que más te acomoden a ti O que tu quieras, le puedes poner Lowest o Low Que es bajo, o muy bajo Así que bueno, aquí es a su gusto A la prioridad que quieran Si lo quieren dejar en un Medium es muy recomendado Aquí lo dejamos en Default Y de esta manera le daremos en Style Mining Voy a configurar mi Voy a cargar mi configuración Para que ustedes vean Algo así les va a quedar a ustedes Ojo, quiero hacer también un inciso En el User En donde van a pegar el monedero Cuidado porque siempre quedan espacios Quedan espacios entre Entre lo que es el monedero Y tienen que asegurarse Que aquí no quede ningún espacio en User Porque si quedan espacios No va a minar Entonces mucho cuidado que no quede ningún espacio Cuando ustedes copien y pegan Seguro, segurísimo Que va a quedar un espacio Así que borrenlos Y acomoden lo bien que quede perfecto Como ven Aquí sería la Así sería la configuración Que más o menos tendrían Y le daría donde dice Start Mining De esta manera Aquí abajo Como ven Aquí está Aquí nos va dando los diferentes Los diferentes comandos Los diferentes alertas Que va saliendo el minero Y de esta manera Ahí lo podemos dejar Un tiempo El tiempo que ustedes quieran Y pues bueno Esa sería la configuración Del miner Si aquí Acaso les llega a salir un error O sea que no les empieza a minar Sino que les sale un error O que simplemente no carga Es porque seguramente El User esté mal O el pool de minería Esto es muy común Si ustedes no ponen bien el User Si hay que dar espacio Como les dije No va a empezar Aquí no les va a cargar nada Y este De esa manera ¿Vale? Algoritmo CryptoNight Ojo CryptoNight No lo pongan otro Porque no va a servir Tienen que dejarlo en CryptoNight Y pues bueno De ahí en más Si configuraron todo correcto Debería de servir Así que bueno Espero que les haya gustado Esta manera alternativa De minar con su celular Obviamente que cada celular Va a minar diferente Entre más potente sea tu celular Va a minar mejor No sé que tanto pueda llegar a minar La verdad Pero bueno Pues algo será algo En lo que pues arregla los problemas Y aprovechar este precio Que está bajo Y más que nada Aquellas personas que Bueno pues no cuentan Con un móvil Una computadora Pues más potente Para minar O que si quieren aprovechar Los dos recursos Tanto el móvil Como la computadora Lo pueden utilizar para minar Y aprovechar el precio bajo Del Electronium Y reconectar más ¿No? Espero que les haya gustado Es una manera muy sencilla Muy fácil Espero que Simplemente Dejen un like Un comentario Suscríbete Para ver tu progreso Para ver tu balance O cuanto has llevado Te voy a dejar en la descripción Un link Al cual tu te vas a ir Y este A ver o abajo Te dice Tus estadísticas Y ahí vas a pegar Lo que es tu monedero Electronium Y podrás revisar Los Electroniums O las fracciones De Electronium Que has recogido Los hashes Y todo esto ¿Vale? Así que bueno Espero que les haya gustado Like, comenta, suscríbete Todo en la descripción De este video Tanto los pools Como la página Para que veas tu progreso Cuanto tienes en tu balance Y bueno Espero que les haya gustado Un saludo a todos Hasta la próxima ¡Suscríbete!